Hoy vamos a seguir con un tema, ayer lo empezamos, miren amados Ajín, de mi parte yo estoy buscando con la ayuda de Elohim que mi vida esté mejor con el Eterno, que mi vida esté más cerca de Elohim, porque yo sé que esa es la mejor opción y yo sé que eso es lo mejor que puede suceder en mi vida. Por lo tanto, tú decides, yo decido, ¿qué vamos a hacer? ¿Buscar ahora a nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿O qué vamos a hacer? Es cierto que tienes que trabajar, yo tengo que trabajar, tenemos que comer, es cierto que debes tener contacto con tu familia, comunicación con tus familiares, es cierto que tienes que hacer varias cosas, actividades, muchas cosas más. Pero eso tiene que ser en segundo término, déjalo en segundo, tercero, cuarto término, como quieras. Lo principal es entregar nuestra vida al Todopoderoso. A Él debemos entregar nuestro esfuerzo, nuestro amor, por eso es, ayer en la mañana escuchamos un tema muy hermoso, la Parashah, el Shema Israel. Oye Israel, oye Israel, escucha, escuchar, escucha Israel, muy bonito, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si de verdad lo estamos haciendo así, qué bueno, qué bueno, pero si de verdad no lo estamos haciendo así, qué malo, es muy malo eso, es muy malo, porque para ofrecer protección, el mundo quiere que le pagues, seguro del coche, seguro de la casa, seguro de tus tierras, seguro de si quieres cosechar algo. Ya seguro hasta por si caminas allá afuera, seguro por todo, pero todo es dinero en este mundo. Yahweh nuestro Elohim te promete a ti y a mí seguridad, sin dinero y sin precio, y nadie la quiere, y nadie la quiere, digo, en el mundo la gente no la quiere. Elohim nos promete seguridad, sin dinero y sin precio. ¿Vamos a empezar? Barujatá, Yahweh, Eloheinu, Melech, Haolam, Besheashu, HaMashiach, háblanos, por favor, ministranos, Abba, en tu nombre, Abba Kadosh. Hoy te pido, Abba Kadosh, que alargullas nuestra alma, porque hoy es un día muy especial. Tú nos has bendecido grandemente y creo, Abba Kadosh, que hay un propósito en nuestras vidas, y tú nos pruebas, y tú sabes lo que hay en nuestra alma. Nos conoces perfectamente bien, por eso venimos delante de ti y queremos obedecer tus mandamientos, porque nadie nos va a robar el que podamos cumplir tus mandamientos. Porque no hemos hecho ninguna promesa, ni nos hemos comprometido con un hombre, nos comprometimos contigo, Yahweh, que no queremos fallarte, y que guardaremos tus días de Shabbat, guardaremos tus mandamientos con alegría, porque tú eres el amor de nuestra vida. No dejaremos tus mandamientos, como está escrito en tu venta palabra, mientras tengamos vida, nos abrazaremos de ellos, porque ellos son nuestro consuelo, las palabras que necesitamos en este mundo. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Toda Rabah, Abba Kadosh. Te pido, por favor, Abba, que nos hables, que me des la inteligencia, la sabiduría, para poder explicar tu palabra, y para poder hablar conforme tú quieres, Abba Kadosh. En el nombre benito de Yahshua HaMashiach, Toda Rabah te damos, y decimos el Ishmael a él, juntos, creyendo, Abba, que si lo repetimos es porque así lo anhela nuestra alma. Oye, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Beshen Gadul Yashua HaMashiach, Toda Rabah, Abba Kadosh. Ahora, amados ajín, vamos a pasar a la ministración. Al último vamos a poner Halel, y vamos a culminar así con Halel, si el Tano nos lo permite. Pero hoy vamos a ver esta ministración porque vamos a tener que reflexionar en varias cosas. Tú puedes ver en las noticias y puedes ver en muchas cosas fuera del Shabbat y muchas cosas más, cómo el mundo se cae a pedazos. Lo triste no es tanto eso, porque eso va a pasar, eso dijo Yahweh, nuestro Elohim, es triste, sí. Pero lo más triste es que los que conocemos la verdad, los que conocemos la palabra, los que conocemos los mandamientos, no nos estemos afirmando en ello. Y eso es lo más triste, que seamos personas que no tengamos la suficiente madurez, la suficiente emuná, el suficiente compromiso, la suficiente palabra, que no se nos olvida, que nosotros hicimos un compromiso con el Todopoderoso. Tenemos que seguir adelante, amados ajín, caminando en Shalom, en Kedusha. Vamos al Salmo, al Salmo 24. Vamos a leerlo todo completo. Es el Salmo que estamos hablando hoy. Pero es para reflexionar, amados ajín, que el eterno te ayude, nos ayude a todos, que entendamos que las cosas que hagamos en la tierra, todo lo que tú hagas repercute, todo lo que hagas. Si tú haces algo, ya salen afectados varios, amén, amén, por cualquier cosa. Ahorita vamos a ver el Salmo 24. Salmo 24, 1. Vamos a leer, este Salmo 24, son 10 versos. Lo lees tú allá y todos lo leemos aquí, amén. Procuremos leerlo, recuerden, esta es la palabra de Elohim. Y si es la palabra de Elohim, la leemos, no solamente creyendo, sino leemos como si escucháramos al mismo tiempo las palabras de nuestro Elohim, que son eternas y las promesas. Vamos a leer juntos el 24, amén. De Yahweh es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar Kadosh? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El que él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey del esplendor. ¿Quién es este rey del esplendor? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey del esplendor. ¿Quién es este rey del esplendor? Yahweh de los ejércitos, él es el rey del esplendor. Aleluya, es un salmo de promesa. Ahora, voy a leer el 3, porque aquí tiene que ver el tema. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar Kadosh? Kadosh, no está haciendo acepción de personas, o no está diciendo, tú sabes y yo sé, que el único que entraba al lugar Kadosh en ese entonces era Aarón. ¿Amén? Aarón, el sumo Cohen. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar Kadosh? Alguien pudo haber respondido. ¡Aarón! ¿Verdad? ¿Que es Aarón? Pero no está hablando de eso. Está invitando a todos, a todos, no solamente al sumo Cohen Aarón, no solamente a los Kuanín, no solamente a los Levitas. En lugar Kadosh, Yahweh está diciendo, aquí está, estoy invitando y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y hoy vamos a ver esto con mucha bendición, hoy, todos aquí. Pero bueno, entonces, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro o el Elohim de Jacob, los que buscan tu rostro. Entonces, está invitando a todos, ¿quién entrará al lugar Kadosh? ¿Quién? En el lugar Kadosh es el único lugar donde nadie, nadie, nadie lo puede tocar, nadie puede tocar. Y no está hablando de un lugar físico. No está hablando de un lugar físico, amados Ajín. Entro ahí. Que aún en el lugar físico, el lugar Kadosh, era un lugar de protección. Pero cuando Yahweh se apartó, aún el lugar físico, el lugar Kadosh, no era un lugar de protección, porque era un lugar físico. ¿Recuerdan el caso de? Primero fue, si no me acuerdo, Adonías. Adonías, el que fue y se metió al Mishkan para que lo perdonara Salomón. ¿Omen? Se tomó del altar, bueno. Y el segundo fue Joab, bueno, ahí lo pueden poner en los comentarios, fue Joab, el cual se rebeló contra el rey David, pero en ese entonces con el rey Salomón, y se agarró de los cuernos. Y ahí, ahí murió. Porque sabían que en el Mishkan había protección. ¿Por qué? Por ejemplo, en los lugares de refugio, ahí estaban los Kuanín. Pero aquí estamos hablando de un lugar Kadosh no físico. Estamos en una guerra de un mundo espiritual y un mundo físico. La cuarta dimensión y la tercera dimensión. Decíamos que mucha gente se sorprende y se espanta, y habrá mucho más, porque ve cosas que no habían visto sus ojos. Y decimos que así, los espíritus inmundos, el ojín, así lo dicen en Apocalipsis y Galut, se van inclusive a materializar, que no sabrán si es humano o no es humano. Entonces, es algo claro. Hay un límite, hay un límite que dio el ojín Yahweh a nosotros como humanos. Por eso dicen, los seres extraterrestres y los de aquí, los que son de otro mundo, y los que son de otro mundo son los malajín, tú y yo ya no somos de este mundo. Así está escrito. ¿Omén? Porque no nos vamos a quedar acá y dicen, vamos a otro mundo, porque yo se entre sacado del mundo. ¿Omén? Los malajín. Y dice que seremos como qué? Como los malajín, que no se casan ni se dan en casamiento. Nuestra promesa es prácticamente algo del otro mundo. Una bendición grande. Las promesas que Yahweh da, lo que estaba en el Edén anteriormente, muchas cosas. Entonces, Yahweh no es el ojín, puso límites al hombre. Miren, vamos a ver, vamos, Hechos 17, verso 26. Veintiséis. Está hablando aquí Shaul a los griegos, a los que llegó allá, eran los en el Arópago, donde trataba de hablarle a muchos que eran idólatras. No sé si se acuerdan que un día llegó a un lugar donde estaban los griegos, en una reunión grande, y sacó algo para poder ministrar Shaul. Vio ídolos acá, ídolos, y vio ciertamente son idólatras. Pero vio un altar, dice un altar, en la cual no había ningún ídolo. Nada más tenía un título, al Dios no conocido. O sea, que eran tan idólatras que adoraban todo. Y si existía un Dios que no lo conocían, también había puesto un altar para él. Entonces, Shaul llegó y dijo, he visto que son muy religiosos. Entonces, he visto que en todo esto. Y he visto este altar, al Dios no conocido. De ese Elohim que ustedes no conocen, es el que yo les vengo a hablar. Y entonces, ahí se empieza a hablar muchas cosas muy hermosas. Pero miren el 26. Y de una sangre, está diciendo de Elohim. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Son límites de su habitación. Entonces, ¿en el mundo hay límites? Sí, hay límites. El mar tiene límites. Cuando se sale del mar, una tragedia. Pero hay límites. Nosotros tenemos límites. En este mundo tenemos límites. Si alguien quiere irse a la luna, por eso dicen que son videos falsos, puede ser cierto, no cierto. Muchos dicen que nadie ha ido a la luna. Bueno, no nos interesa entrar en tantos detalles. Lo que nos interesa es obedecer la Torah. Pero bueno, salir fuera de la tierra, de la atmósfera, salir fuera, no es voluntad de Elohim. Porque para salir fuera, muchos necesitan trajes especiales, ¿verdad? Porque si salen así, mueren. Entonces, no hay oxígeno, como aquí hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Elohim puso límites. Nadie puede ir más allá. Y cuando alguien va fuera de la tierra, más allá, y dice, no, pues yo me pongo trajes y hago esto, está violando lo que dice aquí. Yahweh puso límites para no ir más allá. El hombre se está rebelando contra Elohim, como la torre de Babel. Está yendo más allá de lo que se le permitió. No le importa. Han ido más allá. También así, los espíritus inmundos se rebelaron del mundo, de la cuarta dimensión del mundo, la cual está escrito, Hasatán se reveló. Pasó a esta dimensión para matar, robar y destruir. Así es. Por lo tanto, Elohim Yahweh va a traer juicio. ¿Por qué están haciendo todo esto los humanos? ¿Y por qué buscan contacto, dicen, con seres de otro planeta? Con seres, son espíritus inmundos, ciertamente. ¿Por qué? Porque busca el hombre en su desesperación una salida a todos los problemas que hay en el mundo. Hay muchos problemas. Ya se están yendo al futuro, de que pronto va a haber un calor, como dice en la Torah, en el Qigalud, que quemará y no se podrá habitar en la tierra. Que pronto los polos se van a derretir prácticamente y se va a inundar todo. ¿Qué países se van a acabar? ¿Qué este país? ¿El otro? Ya están mirando que hay un asteroide que falta mucho tiempo, muchos años, que va a caer aquí. Ya están viendo todo eso. Y los multimillonarios están buscando una salida. Y si le pueden vender su alma al mismo enemigo, lo van a hacer. Muchos ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque buscan una protección. Buscan una salida a su problema. Buscan que se resuelva su situación. Quieren un lugar que alguien les prometa que los van a cuidar, los van a proteger, que no les va a hacer falta nada. Quieren que alguien les diga, yo te voy a cuidar. Mi empresa te va a cuidar. Puedes ir a la luna, vivir allá y muchas cosas así. Y no les importa a la gente dar todo lo que tienen. Pero hay alguien que lo puede todo, que lo sabe todo, que tiene los mejores lugares para cuidarnos, que tiene el poder más grande, que nadie se le compara. Y ese es Yahweh, que te ha prometido a ti y a mí cuidarnos, guardarnos, protegernos, bendecirnos, que no te dará falta nada. No tendrías falta de pan, de agua, de comida, todo, 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 todo lo está dando el ojín. Gratis. Porque dicen, no, porque yo no quiero dejar el pecado. Entonces, ¿quién entrará? Él está abriendo, es gratis. ¿Quieres entrar? En la puerta están las condiciones. Ahí está. Desde la Torah siempre se enseñó, para entrar al lugar Kadosh, los Kuanín, ayer lo vimos, que Aarón y sus hijos se lavaban las manos. Entonces, se lavaban las manos. Entendimos también que Yohanan, Yohanan enseñó Tevilá, inmersión en agua, purificación en agua, para poder recibir a Yahshua Mashiach. Nadie se acercará al ojín, nadie entrará al lugar Kadosh si no está dispuesto a purificarse. Y el agua que nos purifica es la Torah. Si te has creído la historia de, ya eres salvo, y eres salvo, y siempre salvo, y vas a estar bien, y ya, no pasa nada, Él vino a hacer todo por ti, estás equivocado. Yahweh nos salvó. Pero quien no le está obedeciendo, es una persona malagradecida, y que no confía en el ojín. Porque si Él nos ha salvado, es porque busca lo mejor para nosotros, y lo mejor es que estemos en sus mandamientos, y nos estemos purificando y limpiando. Tomemos en cuenta esto, porque es muy importante. Miren, vamos a Ezequiel 11. Amados ajín, que el Eterno despierte tu alma, mi alma, y todos estemos atentos. Porque en cualquier momento, vas a tener que echar mano de ese lugar Kadosh. Y si tú no tienes acceso a ese lugar Kadosh, vas a gritar, vas a llorar, vas a desesperarte fuertemente, pero no se va a abrir para ti. No se va a abrir. Es un lugar especial, y el ojín lo tiene reservado para los que le aman. Entonces, es una protección que marca la Torá, y tenemos que entender que lo necesitamos todos, amados ajín. Miren, 11.16, Ezequiel, dice así. Por tanto, di, así ha dicho Yahweh, el Adón, aunque les he alojado. Es el 11, sí, ahí está. Aunque les he alojado, dice, por tanto, di, así ha dicho Yahweh, aunque les he alojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les haré por un pequeño Mikdash en la tierra a donde lleguen. Y no es un Mikdash nada más donde te reúnes. Es el lugar donde siempre tenemos comunión con el ojín en tu casa, donde sea que vas. Y donde reunimos es su mandamiento, reunirse es su mandamiento, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y más, cuando el día se acerca. Y si es una orden de el ojín y lo podemos hacer, yo no lo voy a dudar. Yo no lo voy a dudar, porque no obedezco a nadie, sino solamente a Yahweh, mi el ojín. ¿Lo ven? Dice así en el 17, di, por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón. Yo recogeré de los pueblos y os congregaré en la tierra de la cual estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por el ojín. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que los mandamientos ya pasaron? ¿Que la Torah ya pasó? ¿Ya la ley ya pasó? ¿Ya es una carga, está de mal? ¿La ley ya para qué? Pero si la promesa es que no solamente aquí, en la eternidad caminemos en sus mandamientos. Y vivamos en ellos. Esa es la promesa. Dice en el 21. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Dice Yahweh el Adón. ¿Te das cuenta? Entonces, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. ¿En qué camino estás? ¿De los que se están purificando? ¿O de los que están jugando? ¿En qué camino estamos? ¿En qué camino estamos? ¿En cuál camino estás tú? ¿En cuál camino estoy yo? Y les digo ciertamente, hay cosas que cada uno de nosotros hace. Porque el ojín permite esto. Él quiere probar. Nos quiere probar. Y hay algo que cada uno hace. Y el ojín permite que sucedan estas cosas para un bien. Y el eterno es bueno. Miren, vamos a Efesios. El purificarse siempre era así. Todos los días, los cuanín se lavaban las manos y los pies. Hay una tradición que se le conoce netilat yadain, lavamiento de manos. Algunos la reprueban, está mal, está bien. Bueno, yo no puedo decir que esta tradición de tilay yadain esté mal o esté bien. Yo solamente puedo decir que quien lo hace, pero sujeto al mandamiento de obedecer, no como una religión, sino porque de verdad su vida está, porque eso es lo que simboliza, que tu vida está bien, yo no voy a decir nada. Pero si nada más que una religión en la cual piensas que es así, no. No, porque Yahweh Nesolojín lo enseñó a los cuanín, que se lavaran las manos. Y cualquiera va a decir, no, eso no sirve para nada. No sirve para nada, no se lo mandará a los cuanín en el Mishkan. Tenían un servicio. Y cada vez que tú te bañas o yo me baño, cada vez que hago eso, yo estoy pensando, Abba, hago esto. Y yo no voy a decir que es su mandamiento o que tú lo tengas que hacer. Cada quien hace como sienta en su corazón, porque no es su mandamiento. Pero yo entro y mientras se baña uno, dice unas palabras. Yo digo unas palabras así. Hay diferentes palabras que puedes decir. Yo no siempre digo las mismas, pero digo Abba Kaddosh. Así como esta agua limpia mi cuerpo, me purifica, en sí me refresca. Así como esta agua Abba Kaddosh limpia mi alma más, lava mi alma más. Quita lo que está estorbando mi corazón. Quita esto, ayúdame. Porque quiero sentirme ligero, bien, cerca de ti. Y agua es puro. Tú me has dado la mejor agua, es tu Torah. La decisión es nuestra. Y cuando lavamos las manos, cuando lavamos las manos, no siempre se hace, pero sí ve uno las manos y dice Abba Kaddosh. Es tan agradable tocar las cosas con las manos limpias. Tan agradable hacerlo así. Y tan feo cuando tus manos están pegajosas, que híjole ya está, ya alguien llega y le da la mano. Así es que mis manos, la verdad hasta te sientes incómodo, incómodo, porque tus manos están sucias y así te das tu codo, prácticamente casi tu codo quieres que te la agarren, porque no quieres dar tu mano sucia. Así debes de ser con tu alma. Así debes de ser con tu alma. Sientes, Abba, no, 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 ¿cómo voy a hacer eso? No, Abba, ayúdame. Porque nos sentimos incómodos. No deberías de tener tranquilidad en tu alma, ni de día ni de noche, si tu alma está sucia, o sientes que estás haciendo algo mal, no deberías de tener tranquilidad hasta que te postres y te humilles y pidas perdón al eterno. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Pero si tienes tranquilidad aún con tu alma sucia, Padre bendito, estás bajo una maldición. Porque el propósito es que seamos siempre desargüidos para que no haya maldad en nuestro corazón. Y eso es lo bueno. Entonces, vamos a Efesios 4, 28. Efesios 4, 28. No tarda, amados ajín. Vas a ver que muchos, nada más al ver lo que está pasando y las noticias, no van a saber qué hacer. Van a tomar malas decisiones, decisiones malas. Dice, correrán de aquí para allá. Y así es, de un lado para otro. Las ciencias aumentará. Muchos tropezarán. Y así es. ¿Dónde dice eso? Ahorita lo vamos a ver, espero que no se me olvide. 4, 28, dice así. El que hurtaba, no hurte. No hurte más. Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea, dice, la que sea buena para la sana, perdón, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Ruh Aja Kodesh de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, compasivos, perdonaos, perdonándoos unos a otros, como el hojín también os perdonó a vosotros en Mashiach. Y hoy vamos a ver esto, mis amados ajín, aquí, ciertamente. Miren, aquí es algo muy claro. Preparémonos, en pocas palabras, preparémonos. Preparémonos, amados ajín. Preparate tú. Nosotros aquí nos estamos preparando. Y hoy nos prepararemos hoy a mucho más. Vamos a Timoteo 2. Primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo. Dos, ocho. Dice así. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos Kodesh, sin ira, ni con tienda. Así que, así mismo que las mujeres se atavien, se atavien de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, aquí luego dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y luego dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí no se está refiriendo Shaul a que la mujer se quede callada y no diga nada. Más bien, a no ejercer autoridad sobre el hombre. En que voy a ministrar a una pastora y, a ver tú, y voy a ponerle manos a este varón. A ver, pasen los hombres, les voy a poner manos. ¿Qué es eso? No está bien. No es correcto. ¿O ven? Y no porque la mujer sea menos. No. Sino que la mujer se le dio desde el comienzo del ministerio una función, desde la creación. Al hombre lo mismo. Y el hombre, cuando se deslinda de esa responsabilidad que le dio el ojín de cuidar a su esposa, protegerla, darle sustento, y que no le falte nada a su esposa, cuando se deslinda de esa responsabilidad, el varón, es peor que un incrédulo, dice la Escritura. ¿O ven? Entonces, ese es su deber. ¿Cómo le hace? Se va a la calle donde sea, pero tiene que comer esposa e hijos. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? La esposa no debe tener que pasar ese tipo de problemas. Es el varón. ¿Cómo le hace? Tienen que hacer algo. Es así. Entonces, así vemos, amados ajín, que Shaul nos está diciendo que nos preparemos de esta forma. Y así es, que día con día mejoremos nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestir, vestirnos bien. Es como, dicen muchos, no, la vestimenta no sirve para nada. Vístete como quiera. Dios, dicen muchos, velo de dentro. Y ya. Pues eso no dice Shaul. Si no dijera a las mujeres, vístate como quieran. Así dice. Y las mujeres, aquí mismo vamos a ver. Porque no solamente dice a las mujeres, también está hablando de los hombres. También está hablando de los hombres, porque al decir mujeres, lógico. Dice en el 9. Así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor. ¿O qué? Dice. Así mismo que las mujeres no se preocupen. Dios ve lo de dentro. ¿Dice eso? Dios ve lo de dentro. No pasa nada. Y dice, y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No pasa nada. Dios ve lo de fuera. Ese tema, ese lema tan malo. Dios ve lo de fuera. Por estar escuchando a esas personas que ni están enseñando Torah. Ponte a estudiar la Torah y ponte ahí. Vas a ver que te va a salir más temeroso del Eterno. La Torah dice eso. A mí no me interesa lo que digan los demás. Dice la Torah que me vista. Yo bien no voy a hacer así. Y llegas a un lugar. No, Dios ve lo de fuera. Sí, está bien. Ahí te ves, Shalom, ya. ¿Cómo que Dios ve lo de fuera? El ojín es nuestro ojín. Y nosotros somos, como usted ha escrito, la luz del mundo. Yashua es la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y tenemos que poner ejemplo no solamente con nuestras acciones, sino cómo vivimos, cómo vestimos. Amén. Qué comemos, qué hablamos y todo. ¿Verdad? Porque estamos honrando o deshonrando a nuestro Abba, nuestro Padre. O estamos exaltando al Todopoderoso o estamos victupeando su nombre. Porque tú tienes nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre que nos dio Yashua, Mashiach. Tú y yo tenemos ese nombre para invocarlo. No decimos a los demás, yo creo en Yashua, yo creo en Yahweh, mi lojín. Y entonces, cada vez que hagas algo malo, cada vez que hagas algo no correcto, vituperas o exaltas el nombre del ojín. Entonces, ¿cómo debemos vestir? ¿Cómo debemos caminar? Como el ojín manda. Vamos a primera carta de Yohanan. Entonces, ¿quién entrará al lugar Kadosh? El limpio de manos y puro de corazón, ciertamente. Mire, este lo leímos ayer. Pero lo voy a volver a leer, que es primera carta de Juan 3, 3. Por mí, yo lo he leído muchas veces, ya hasta me lo sé de memoria. Pero no me lo sé de memoria para enseñarlo. Me lo sé de memoria para que nunca me olvide de lo que debo hacer. Esa es la verdad. Y eso es, todos de una u otra forma cometemos errores en esta vida. Pero por eso dice estas palabras. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Entonces, el que es limpio, límpiese más. El que es santo, santifíquese más. El que es limpio, se va a ensuciar. Dice que es limpio, límpiese más. No dice que es limpio, ya no se limpie. ¿Para qué se va a limpiar alguien que ya está limpio? ¿Para qué se va a santificar alguien que ya es santo? Dice, ya es Kadosh. Pero aquí dice que es Kadosh. Sea más Kadosh, santifíquese más. Porque vamos en un proceso de santificación, un proceso de limpieza. Y si cometes torpesas, cometes errores, o te equivocas en una decisión X. No sé, algo que tu trabajo, donde fuiste. Abba, perdóname, voy a aprender de esto y avanzar. O ven, así debe de ser. Entonces, dice así. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así como vimos ciertamente, y es incómodo andar con manos sucias, sucios. Es incómodo ciertamente, amados ajín. También debe ser incómodo no estar bien con el ajín. Debe ser incómodo que nosotros estemos con él, hablemos de él, invoquemos su nombre, digamos que él es nuestro Abba, nuestro papá, le amamos, le adoramos y no estamos haciendo como él quiere. ¿Amén? Eso también es incómodo. Y mucho, muy incómodo. Y entonces, debemos detenernos y volver a purificarnos con la palabra. Ver, Abba, santificarnos con la palabra, como dice Yahshua, santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Ayúdame, Abba. Vamos al Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73, amados ajín. Verso 13. Apurémonos, amados, apurémonos. Apurémonos. De verdad. No lo tomes a la ligera. Tiene que haber prueba en nuestra vida. Tienen que haber tentaciones que el enemigo quiera poner. Tienen que haber decisiones que debes de tomar y que las debes de hacer correctamente. Tienen que pasar todo eso. Todo eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque solamente así crecemos. Y solamente así podemos saber quién verdaderamente somos. Si nos sentamos a llorar cuando vengan cosas fuertes o qué hacemos. Si estamos pensando en nosotros nada más o en qué estamos pensando. Miren, Salmo 73, verso 13. Miren, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que se hacía. Y es lo que verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Se estuvo limpiando su corazón y lavando sus manos en inocencia. Es lo que está en ese varón. Y luego dice, pero él ya lo veía como algo vano. ¿Qué gané con limpiar mi alma, mi corazón, mis manos? ¿Qué gané con apartarme? ¿Qué he ganado con que no haga yo nada indebido? ¿Qué he ganado? ¿Qué estoy ganando en guardar sus mandamientos? Es lo que estaba él, por decirlo de alguna forma, estaba como desanimándose y estaba triste. ¿Todo esto ha sido vano? ¿Que me haya lavado las manos? En inocencia dice. Dice el 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Miren cuántas cosas padezco. ¿Cuántas situaciones vivo? Pienso que ha sido en vano. Es lo que está diciendo el salmista. Pero miren. Si dijera yo hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos. Engañaría. Si dijera voy a aportármelo como los goyín, como los malos, como los perversos. Porque ellos sí ganan. Es algo yo nada he ganado. Si yo dijera voy a caminar como los pecadores. Yo engañaría yo a mis hermanos. Engañaría a todos porque no me gusta vivir en el mundo. No me gusta en el mundo. Si yo dijera, mira, se van para allá. Ya ni guardan el Shabbat. Y se ve la familia que están jugando, contentos, alegres. Mira, están haciendo eso. Pues yo como que dejo el Shabbat y me voy para allá. Si dijera yo me voy a jugar con ellos en pleno Shabbat. A comprar, a vender, a ir a tantas cosas más. Si dijera yo voy a hacer eso. Engañaría. Dice la generación de tus hijos engañaría. Y yo mismo me engañaría. Porque esa vida no la quiero. El mundo, su concupiscencia, el pecado y todo eso. Yo ya no lo quiero. A ti te han dicho y a mí también. Cuando le hablamos de la Torah. A tus amigos o a tus compañeros. O a tus, con los que te llevabas desde niño. Porque yo tengo personas que me llevaba desde muy niños. Y les hablé de la Torah. Y me dijeron, estás mal. Eres un qué. Eres un religioso. Dijeron otra palabra. De lo que te pierdes. Porque podría yo ir con ellos a cuantas cosas. Vamos allá, vamos acá. De lo que te pierdes. Digo, no, yo ya sé de lo que me pierdo. Yo ya sé eso. Yo ya viví esa vida. O sea, jamás volveré a eso. No estoy loco. No estoy loco. Pero no, no, no sé de lo que me pierdo. ¿Qué es lo que me pierdo? Es una vida de pesadilla. ¿Quién quiere ir al mundo? De verdad, ni por mi cabeza, ni por nada. Pienso ir al mundo. Entrarme en el cine. Ver películas del mismo enemigo. ¿O qué? ¿O qué me van a invitar? Cervezas, alcohol, droga. ¿O qué van a invitar? ¿De qué me pierdo? Grosserías. ¿De qué nos perdemos en el mundo, amados ajín? ¿Qué es lo que hay allá que nos gusta a nosotros y que pueda satisfacer nuestra alma? ¿Hay algo? ¿Hay algo que te traiga satisfacción a tu alma? ¿Allá en el mundo? ¿No de allí salimos y estábamos, el eterno nos rescató porque estábamos casi a punto de morir, ser destruidos? ¿Porque el pecado nos agobiaba y estábamos hartos de eso? ¿No todos terminamos llorando, Padre bendito, gracias por salvarnos? ¿Vamos a regresar a esa locura? ¿No? ¿Quién va a regresar a eso? Entonces, por eso dice, me engañaría porque no voy a ir para allá. O sea, porque no me gusta eso. Por eso dijo Kefas, cuando Joshua le dijo, ¿quieren irse también ustedes? Váyanse. Kefas dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? Ya no encontramos satisfacción en este mundo. ¿A quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras que traen consuelo, solamente tú tienes palabras que dan igual a nuestras vidas, si solamente tú tienes palabras que nos hacen sentir bien, si solamente tú eres el que has llenado todo nuestro ser, ¿a dónde más vamos a ir? Si no estás con nosotros, ya no hay nada, se acabó. Miren, ahí en el Salmo 73, él le está diciendo esto. Si dijera yo hablaré como ellos, aquí a la generación de tus hijos engañaría. Dieciséis. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el lugar, ¿qué? En el lugar de Yahweh, Mikdash, lugar Kadosh, de Elohim, comprendí el fin de ellos. Es lo que necesitas tú, eso es lo que necesito. ¿Entrar a dónde? Al lugar Kadosh. Aquí la palabra santuario es Mikdash. Mikdash, lugar de Kedusha. Un lugar de Kedusha. Y se refiere al lugar Kadosh, su templo. Por eso tú conoces Beid a Mikdash. Beid a Mikdash. Beid, casa. De, ja, de. Kedusha, santidad. Entonces, hasta que entrando en el lugar Kadosh, de Elohim, comprendí el fin de ellos. No vas a poder entender nada si no entras a ese lugar Kadosh en el cual Yahshua Hamashiach lo abrió para ti, para mí, para todos. Entonces, dice así, 18. Ciertamente, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento, los harás caer. ¿Cómo han sido asolados, de repente, perecieron, se consumieron de terror, como sueño del que despierta? Así, Adón, cuando despertares, menospreciarás, su apariencia. Pero miren, es lo que dice, y lo que a lo mejor también tú algún día viviste, o a lo mejor estás viviendo eso. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Aún con todo eso, yo no te dejé. Aún cuando no entendía yo nada, no comprendía, era yo azotado, agobiado, me entristecía, padecía, sufría, se burlaban de mí. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Yo no me aparté. Me tomaste de la mano derecha. ¿Por qué? ¿Por qué no me aparté? Dice, porque me tomaste de la mano derecha. Tú no me soltaste. Como los niños cuando dicen, no, ya me voy, ya no sé qué. Tú me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en esplendor. Entonces dice, ¿a quién tengo yo? En los Shamaín, sino a ti. Fuera de ti nada. Deseo en la tierra. ¿Verdad? Entonces, tú después puedes seguir leyendo. Es un salmo precioso, pero ahí está Amados a Him. Es claro, el lugar Kadosh, ahí es donde entendí, ahí es donde comprendí. Era yo como una bestia. Ahí es donde entendemos, ahí es donde comprendemos que el ojín ha puesto en un deslizadero a todos los que se están perdiendo en el mundo porque no quisieron obedecer a nuestro el ojín. Muchos perecerán, caerán y debes entender que el ojín te está atrayendo a él. Te estás sufriendo, te estás padeciendo, no sabes qué hacer. Entra al lugar Kadosh. Acércate al ojín y te vas a dar cuenta como dijo el salmista y lo escribió, lo escribió. Era yo como una bestia. Para haber escrito esto, el siervo del ojín y dejar escrito este salmo como tal aquí, pues y decirse él mismo, él mismo decir era yo como como una bestia. Podemos decir que no le importó avergonzarse. Era yo tan tonto, era como una bestia. Qué necio era yo. Pero lo entendí porque el ojín me lo hizo comprender. Comprendí las cosas. Vamos por favor a Debarín Deuteronomio 21.5 21.5 Que el ojín te llene de su oja te llene de su oja porque solamente así yo estoy seguro que no te faltará nada y Yahweh te cuidará, te protegerá y yo creo que solamente así estaremos juntos los que amamos a el ojín solamente así porque podemos reunirnos, podemos estar en un lugar donde hay mil, dos mil, tres mil, millón de personas que son creyentes en el ojín y podemos decir que no son todos los que aman el ojín no es así que el ojín está viendo nada más a unos pocos que él reunió porque el único que sabe quiénes son verdaderamente sus hijos es Yahweh dice Deuteronomio 21.5 al 9 entonces vendrán los cuanín hijos de Leví porque a ellos escogió Yahweh tu el ojín para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Yahweh y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa y dice y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos es que se encontraban a un hombre muerto y no sabían quién lo mató ya después tú lo puedes leer atrás entonces indagaban y luego dice en el 6 y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fueren hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuyo cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán y dirán nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos lo han visto perdona a tu pueblo Israel al cual redimistes oh Yahweh y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel y la sangre le será perdonada la sangre le será perdonada entonces vemos aquí ciertamente dice lavarán sus manos siempre es señal de purificación como señal de inocencia tú viste lo que hizo en la escritura dice ciertamente a veces cuando decimos así nos metemos tanto al Tanaj que a veces decimos tú viste lo que lo que hizo como que estuviéramos ahí pero es así es así solamente así entendemos el Tanaj tú viste lo que hizo Pilatos ¿amén? Pilatos está culparon a Yahshua Mashiach todos guardaban Torah por decirlo de una forma porque la verdad decir guardar Torah Yahshua Mashiach dijo que ni uno de ellos cumplía la Torah de Moshe ellos se dedicaban más a las tradiciones ¿acaso no Moshe les dio la Torah y ninguno de ustedes la cumple? así dice la Torah pero bueno todos los rabinos y todos los que culpaban a Yahshua Mashiach que eran muy eruditos en la Torah muy eruditos no pudieron ver que él era el Mashiach los que eran muy eruditos en la Torah o muy eruditos en la tradición la tradición en el un montón de tradición no pudieron ver que lo que se estaba haciendo era asesinar a Yahshua Mashiach al Mashiach que no era culpable no pudieron ver el único que vio fue Pilatos y no estaba mal pero él quiso quedar bien con los demás pero él hizo un acto se lavó las manos yo soy inocente lo que dice aquí van a asesinar a alguien yo soy inocente se lavó las manos y dijo soy inocente de esta alma soy inocente no soy culpable pero también fue culpable lógico pero él simbólicamente le estaba dando le estaba dando un mensaje a los yodín porque ellos sabían lo que estaba haciendo Pilato y entonces ¿qué hicieron los los que estaban allí? se maldijeron dijeron que la culpa cayera sobre todos ellos y sus hijos ¿verdad? increíble pero entonces siempre ha sido señal la purificación de inocencia siempre ha sido la señal la purificación el agua de que constantemente tú recuerdes que estamos en este mundo todos los días purificándonos limpiándonos todos los días no somos perfectos vamos camino en perfección no somos totalmente kadosh vamos en un camino de santificación no somos totalmente limpios vamos en un camino de limpiarnos día con día más no somos perfectos porque somos humanos y nos equivocamos pero tenemos errores y lo reconocemos entonces así caminamos en este mundo para que se exalte Yahweh él es el único perfecto él es el único kadosh él es el único que no se equivoca él es el único nosotros somos salvos no porque seamos perfectos sino porque Yahweh quiso perdonarnos por su gran compasión entonces es así entonces siempre va a ser así quien entrara al lugar kadosh el limpio de manos y puro de corazón el que se esté purificando constantemente el que se esté purificando constantemente porque aunque te purifiques no eres totalmente perfecto y santo totalmente y no por eso no vas a entrar al lugar kadosh porque ya eres santo totalmente ya eres santo ya estás limpio totalmente ya puedes entrar no estás diciendo eso de la tanaj el limpio de manos y puro de corazón quiere decir que se está purificando constantemente porque quien puede ser más limpio que Yahshua Hamashiah nadie quien puede ser más limpio que el creador nadie tú y yo nos estamos purificando limpiándonos constantemente entonces vamos a leer ahora salmo 26 salmo 26 en este camino el ojín sabe que no somos perfectos y nos equivocamos pero ese no es lo peor lo peor es que no se reconozca cuando nos equivocamos eso es lo peor y miren salmo 26 1 júzgame oh Yahweh porque yo en mi integridad he andado he confiado a sí mismo en Yahweh sin titubear escudriñame oh Yahweh y pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón porque tu compasión está delante de mis ojos y ando en tu verdad no me he sentado con hombres hipócritas ni entre con ni entré con los que andan simuladamente aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar oh Yahweh lavaré que con inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar júzgame porque mi integridad hay veces que es difícil muchas cosas en este mundo este tema pues lo estoy dando hoy pero miren hoy precisamente hoy vamos a hacer algo muy bonito aquí y voy a hablar algo muy importante sobre esto no sabía yo que hoy iba a concordar con el tema pero hoy vamos a ver una gran verdad muy hermosa pero bueno vamos a seguir salmo 26 leímos vamos ahora al salmo 141 2 y todos sabremos que el ojín prueba al justo pero al impío y al malo mira de lejos es un día muy bonito es un día hermoso miren cuál les di una cita a ver vamos a ver salmo ya leímos el salmo 141 141 2 140 141 verso 2 muy bien 141 verso 2 todos lo tienen amados vamos a ver 141 verso 2 dice suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde entonces el salmo dice algo muy importante dice suba mi oración delante de ti delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde así es que no tenemos un mishkan no tenemos un beit amigdash un templo físico acaso solamente es para los que están en el templo no suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde así es desde tu casa tú puedes ofrecer tú puedes adorar tú puedes tener acceso al lugar kadosh por los méritos del todopoderoso allí en tu hogar es allí el fruto de mis manos bendito es el eterno 58 2 salmo 58 2 vamos a salmo 58 2 dice así 58 2 lo leo leamos todos juntos el 58 2 amen antes en el corazón maquináis iniquidad hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra vean lo que dice ahí el corazón pero dice el 3 se apartaron los impíos desde la matriz se descarriaron hablando mentira desde que nacieron veneno tienen como veneno de serpiente son como el áspid sordo que cierra su oído que no oye la voz de los que encantan por más hábil que el encantador sea entonces es cierto amados ajín que la pureza debe estar en el alma pero nuestras acciones también eso es lo que tiene que reflejar lo que tienes dentro vamos a leer el salmo mire estamos leyendo varios salmos 134 134 verso 2 134 2 dice así alzad vuestras manos al mishkan otra vez ¿a dónde? al templo y bendecid a Yahweh siempre era así porque ese mishkan tiene que ver con el lugar que Yahweh ha reservado para ti y para mí y dice desde Sion te bendiga Yahweh el cual ha hecho los cielos y la tierra eso es lo que hacían los kwanin los kwanin tenían ese legado esa bendición ahora Elohim lo ha dado para todos nosotros para que entendamos que no solamente era la voluntad de Elohim que un grupo o una tribu la adorara le sirviera exaltara y ofreciera holocaustos ofreciera ofrendas que entraran al lugar kadosh no era la voluntad de Elohim solamente una tribu sino todos aquellos que tienen un corazón perfecto aquellos todos aquellos los que le buscan y quieren purificarse no fue voluntad de Yahweh y nunca ha sido voluntad de Yahweh que solamente un grupo la adore no todos ¿no ven? todos la adoremos por eso dicen los reyes y kwanin servidores y cuando dices kwanin muchos dicen yo soy kwanin somos kwanin te estás comportando como lo hacían ellos estás purificándote te estás esforzando día y noche inclusive se dedicaban ellos constantemente lo estás haciendo así o nada más te gusta el título muchos tienen títulos pero no llevan a cabo lo que significa ese título entonces vamos al salmo 63 y vamos terminando este y otro verso más 63 4 amados que Yahweh te bendiga y que te ministre cuando duermas cuando te levantes cuando camines que de verdad seas dispuesto a entregar todo a tu alma a tu corazón tu ser al todopoderoso no esperemos a que caiga un juicio en tu ciudad en tu colonia en tu calle en tu país no esperes eso no lo esperes no tienes dinero te cuesta o tienes dinero no tienes un lugar donde donde está más seguro hay un lugar más seguro hay un lugar más seguro que todos los lugares que el mundo tiene hay un lugar más barato que todos los lugares que el mundo te ofrece hay un lugar más cerca que todos los lugares que el mundo ofrece el mundo ofrece lugares lejísimos imagínate hasta la luna hasta la luna te imaginas eso o estás ahogando tu dinero para irte a la luna o estás ahogando un dineral para tener una casa blindada o un avión o estás buscando un cerro un pueblo donde poder ir a vivir porque ahí está más seguro ¿a dónde vas a ir? ¿de dónde te esconderás de Yahweh? ¿de dónde? ¿a dónde irás donde Yahweh no te vea? porque en el lugar que pienses que sea más seguro si estás mal allí vendrá el juicio como está escrito aquellos que se escondan ya estoy seguro pondrán su mano y una víbora les picará así es que ya estoy seguro está bien entró una víbora te mordió ¿qué lugar es el más seguro? en el lugar de Yahweh nada más ¿a dónde vas a ir? ¿a dónde? ¿a dónde? seas pobre seas rico tengas mucho tengas poco ¿a dónde vas a ir? todos en cuestión de salvación y protección estamos por decirlo de alguna forma igual delante del ojín porque quien no obedezca al Todopoderoso quien no se someta quien no le busque quien no se entrega a él aunque quisiera esconderse como dice Apocalipsis se van a esconder abajo de las piedras escóndenos de la ira del Cordero no van a poder no se va a poder no se va a poder porque los juicios que tú puedes ver en el mundo y todo lo que pasa ¿quién nos está ¿quién está permitiendo todo esto? ¿quién? nos dice la escritura Yahweh hace la luz y la oscuridad él abre la herida y él la cierra ¿quién? ¿qué? ¿acaso hay un hombre en esa tierra que haga algo que Yahweh no lo permita? ¿quién? ¿acaso Yahweh no ve lo que pasa siendo el creador él de los ojos? ¿acaso Yahweh no escucha las amenazas de los impíos y perversos contra los justos? ¿será que el ojín se quedará quieto y callado y no hará nada? ¿qué es lo que piensan las gentes? ¿qué es lo que piensan? yo no creo nada de eso yo creo que mi el ojín es todopoderoso y a él he encomendado mi vida la de mi esposa la de mis hijos y en él seguiré confiando porque aún la muerte es ganancia con Yahweh no pasa nada entonces solamente en él podría ir a Shalom porque si dijéramos que la única salvación es irse a la luna millones de personas estarán perdidas porque para pagar ir a la luna pero hay algo más hermoso que es Yahweh en el ojín que nos está prometiendo algo tan precioso el lugar más apartado que nadie podía entrar aquí en la tierra solamente Aarón una vez al año pero en el lugar más cadosh en la cual solamente entrará quien Yahweh haya apartado y quien él le permita entonces esos son privilegiados miren vamos salmos 63 4 así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de me hoyo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te exaltará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tu talis de tus alas me regocijaré está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido entonces mi alma está apegada a ti Yahweh tú yo estamos apegados a Yahweh mi alma está apegada a ti oh Yahweh entonces dice el 9 pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios más bajos de la tierra porque tú y yo sabemos en quién estamos confiando amén vamos a primera carta de Timoteo y eso lo leímos hace ratos lo voy a volver a leer quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos kadosh sin ira y sin contienda ni contienda quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos kadosh pregúntate aj aj pregúntate preguntémonos de verdad estamos orando levantando manos kadosh cuando nos reunimos por lo menos ahí donde te reúnes en tu casa por lo menos aquí donde nos reunimos por lo menos ya vamos a decir ya por lo menos ya no en tu casa aquí levantas las manos para adorar por lo menos aquí o vas a decir no es que eso es simbólico es simbólico como los que dicen no es que vestirse acatadamente es simbólico puedes vestir como quieras será que Shaul le está diciendo levante las manos y que no 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 me refería a las manos físicas a las espirituales puede estar así y pues tú el eterno sabe que lo estoy adorando será conecto eso será que que Shaul le está diciendo levanten las manos kadosh para adorar será que alguien dice eso es religiosidad está de mal levanta las manos eso es el alma aunque estés así aunque las bajes en tu bolsa mételas a la bolsa y pues él ve mi corazón será que Shaul le está enseñando que son manos espirituales manos invisibles o está diciendo tus manos físicas que las levantes son las manos físicas ahora pregúntate tú me pregunto yo aquí estamos ahora y tú estás allá cuando nos reunimos levantas tus manos o te da pena o te da vergüenza o te cohibes es que como es que yo tengo pena te da pena es como si quieras me da pena levantar mis manos a Elohim ok que es algo es algo muy feo verdad y se escucha muy horrible es irreverente mal levantemos nuestras manos porque levantarnos nuestras manos es honrar al Elohim Todopoderoso levantar tus manos es señal de obediencia al Todopoderoso levantar tus manos es señal de adoración al Todopoderoso levantemos nuestras manos delante de Yahweh el que nada debe nada teme ciertamente levantemos nuestras manos al Todopoderoso hagámoslo amados sino tu alma tu alma y tu cuerpo están expresando algo entonces que estamos haciendo quien entrará al lugar el limpio de manos y puro de corazón eso es importantísimo hagámoslo todos amados ahora lo podemos hacer por eso dejé bueno no fue tanto por eso tampoco no fue por eso porque pensaba poner la jalera al comienzo pero pensando que a lo mejor no nos daba tiempo la puse al último y mire terminamos con ese verso levantar manos vamos a poner la jalera y vamos a levantar manos vamos a hacer tefilah Abba Kadosh Beshen Gadol Yashua Mashiach Toda Rabba por tus bendiciones